Bienvenidos a la revisión de la actualización 5.5.0 Anoche pensando en que estaba grabando la actualización Solamente se estaba grabando la pantalla de Google Chrome Así que, EPIC FILE Y aquí tenemos la elaboración de la renovación del contenido Consigue regalos increíbles como un vale de desarrollo categoría 2 Un CTP de destrucción y más solo por iniciar sesión Vamos a darle a esto Esto que es Marvel Future Fight Quédense para más Y empezamos con esta pantalla principal Evento de inición de sesión de 7 días Mire, tenemos 500.000 de oro Tenemos mega vale Que sería vale, nada más No es un mega vale, es un vale de aumento de categoría 2 Un selector de 100 biometrías Un PC de autoridad Tenemos 500.000 de oro de vuelta Y lo épico también aquí Más allá de los PC Que el mejor sería obviamente el de destrucción Sería el mega vale de mejora de uniforme avanzado Esto lo pueden usar en algún personaje premium Por ejemplo, el traje de Luna Snow El de Crescent O en otro personaje El de Echo Los recomiendo también el de Nick Fury Así que vamos a empezar con esta revisión En este día Lo nuevo de esta actualización Lo más épico También tenemos el evento de Luna Snow Ya está disponible Si tienen Pueden conseguir a Luna Snow En lo que sería Le dan rango 1 Le dan sí o sí Yo ya obtuve toda noche Le dan 40 biometrías Y ya con eso Si tienen mega vale de aumento de rango Y un mega vale de categoría 2 Listo Ya tienen a Tier 2 Luna Snow Uno de los mejores personajes velocistas Dentro del juego Así que les recomiendo que hagan esto Vamos a nosotros a hacer Esta fase Y le vamos a estar mostrando A los personajes Ya reclute a Wes Worldmaster Y a Doctor Voodoo Vamos a proseguir Vamos a poner a estos dos personajes Ya con Luna Snow La dificultad es que vengan por delante Las podemos afrontar Vamos a comenzar el capítulo Tienen modo Si han jugado a Contest of Champions De ir avanzando por nódulos Lo que serían Así que vamos a empezar con estos Los primeros personajes Que sería Modok el jefe Y la verdad que está muy fácil Pide solamente 3 de energía Muy poquito Así que No olviden de suscribirse Y ponerle like Por estos grandes videos También estaremos haciendo Lo que en esta revisión no Pero en otro video si Pasando a los que serían Jefes Mundiales Definitivos De Quicksilver Y Bruja Escarlata Con los trajes de Uncanny Avengers Así que vamos a estar Haciendo muchas cosas en el canal También se viene sorteo De 5 cristales Si vienen muchísimas cosas No olviden de Activar la campanita Para estar al tanto Y seguidme en las redes sociales Que están en la descripción Ahí le vamos a dar La verdad que Grabando Manda muy útil Vamos luna Listo Ya está Tenemos el primer nódulo Superado Victoria Y la verdad que Le pueden dar Biometrías a ella Así que les recomiendo Que todos los días Hagan del primero Hasta el último Todos los días Para las personas Que no tengan la luna Para que puedan subir Esos uniformes O Seguir subiendo el rango Yo la verdad que No sé si juntar Para comprar el uniforme Y usar el mega vale De uniforme Porque este traje El de Andrómeda Lo tengo en rango En heroico Quiero decir Rango 4 En heroico Lo tengo Así que No sé si invertirles más Ya tengo un vale Mítico Me faltaría Subiblemente A legendario Me faltarían biometrías Nada más Solamente biometrías A pesar de las biometrías Que me dieron No me alcanza Esto Está facilísimo La verdad Bueno Y tenemos Lo que sería 200 Antimateria Negra Oscura Negra Antimateria No es Cualquier cosa Estoy diciendo Ahora enfrentamos El duende verde Que estuve viendo Que hay una fusión Entre lo que sería Carnage Y el duende verde El duende rojo Y eso estaría bueno Sacarle un uniforme Y una mejora Al duende verde Hay que ser Como hicieron La verdad que Vision Estuve viéndolo Y probándolo Ha cambiado totalmente Es un personaje Mucho más poderoso Y Sirve más ahora Lo que sí Hay para que Si quieren aumentar El poder Epicamente Tienen que comprar El uniforme Porque lamenta Los ataques Potencia En 30% Y también Creo que reduce El 20% Algo así Esto Victoria Está fácil Como que tarda Ahora si 125.000 de oro Como que tarda En PEC Hubo un error También en la actualización Así que Cuando entren de vuelta El juego Y lo reinicien Van a tener 80 MB Para descargar También decirles Que en cada actualización Se tiene que ir Aquí al engranaje Ayer me descargue 400 MB De actualización Y unos Ciento y pico De aquí De descargar Todos los datos Para que no se esté Actualizando Cada vez que entran A cada modalidad Porque hay muchas modalidades Que si Actualizadas Por ejemplo Las de misión de historia Ya no están los urus Ya si Un montón de misiones Y también Bueno Vemos Lo que sería La fusión De la misión Especial A serie de villanos Porque la serie de villanos Dejó de existir Yo pensé que iba No sé si hubo un error Porque dijeron solamente Que iban a fusionar Misión diaria Especial Y brecha dimensional Pero ha desaparecido A serie de villanos Así que No sé que pasó ahí Bueno ahí tenemos Otro nódulo superado También hay que Que más hay que hacer Bueno vean los uniformes Los liderazgos Las debilidades Hay que ver Los nuevos personajes Que son tres Sería Aero Que es un personaje Premium Ahora vamos Control Tron Que se puede obtener Con el paquete De biometrías 20 diarias Creo que sale 9 dólares Y lo que sería Swerdmaster Y Doctor Voodoo Dos personajes free Que se pueden obtener Con los selectores De biometrías En la tienda De su alianza O en la tierra De sombras También con las ocho biometrías Diarias Que dan gratis En la tienda Y bueno Pueden usar vales Yo les recomiendo Que luego suban Con las biometrías Ya que se pueden conseguir Gratis Pero si tienen vales De sobra Háganlo Porque están dando 100 puntos de aumento Y algunas recompensas Como saben Por subir el personaje A nivel 60 Todas las maestrías Están dando recompensas Por eso Así que Si pueden Subanlos Antes de esos Creo que 7 días También Están Nuevas colecciones De lo que sería Agentes de Atlas Y también Ancani Avengers Dan 375 cristales Si no me equivoco Por completar La colección En 13 días Menos de 13 días 13 días Y horas eran ayer Ahora deben ser 12 días Y horas Así bueno Si les sobra Subisometrías Si pueden conseguirlos Seguro ya hay Los que son Los coreanos Los personajes Los que tienen La cuenta VIP Podemos decir Super Mastercard Ya eso seguro lo tienes Bueno Aquí vamos a poder Obtener también El cromo Mítico De Gwenpool Para completar Su colección La verdad que es muy fácil Aparte estoy diciendo Un tier 3 Bueno Estos ya son Categoría 2 Bueno y miren Una recompensa adicional Un abelisco superior Nada mal La increíble Gwenpool Numeral 1 Bueno vamos Y yo pensé Que todos los personajes Premium Porque acuérdense Que lo que sería Vulture Gwenpool Inferno Pensé que lo iban a sacar De iban a ser Solamente conseguibles Por Paquete premium De 20 biometrías Pero no Lo han dejado Porque eran parte De la misión especial Así que No nos han trolleado Definitivamente Por decirlo así Así que pueden subirlos Todos los días Pueden conseguir biometrías Ya vamos a enseñar Lo que sería Dimensión Vamos a hacer 10 veces Lo que pasa es que Quería mostrar Toda la actualización Dejar cargando Los puntos de aumento Y hacer misión especial Pero me acorde Que es cierto Ha desaparecido Así que vamos a hacer Lo que sería Dimensión Pero acuérdense Que también Los puntos de aumento Ayudan a que salgan Mejores recompensas También los estoy invitando A mi alianza Alianza Kindle Lajos Para que Puedan unir Una alianza Super poderosa Bueno Mi esposa Piensa que no estoy grabando No se Ahí viene Me muestra Bueno Ahí podemos obtener Un ISO Un ISO Despertado Al máximo Y sería La última recompensa Y ya finalizaríamos Todo lo que se puede obtener Por primera vez Completada Que más Que cosas nuevas Aparte de eso Inicio de sesión Bueno Está este evento De Luna Snow Están los trajes De White Fox Luna Snow Crescent EO Y EO Ocho uniformes Así que son bastantes Traje de visión Ahora vamos a ver Todo eso Está facilísimo Listo Victoria Hemos superado Todo Y obtuvimos Lo que sería Un ISO caótico Despertada Listo Ahora nos vamos Con otra cosa Otra cosa Mariposa Tiki 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 Listo Capítulo De NOS NUEVO De Luna Snow Primer concierto Completada Ya conseguimos Todas las biometrías Pero acuérdense De hacerlo Todos los días Del 1 al 4 Para poder Conseguir más Aquí Bueno También Se bloqueó La tienda Misión de evento Y se puede conseguir Las biometrías Obviamente de visión Y la de Swordmaster Mil veces Swordmaster Porque visión Es reclutable Por la misión Historia Podemos conseguirlo Ya en rango 2 Vamos a subirlo Y ven todos los días Van a ir Consiguiendo Un poco de biometrías Y con la de Tierra Sombra La voy a subir Y quiero hacer Una revisión De él Listo 100 pasafases Que me hace falta Muchísima Y desaparece Y acuérdense Que también Pueden seguir Consiguiendo insignias Nos vamos a Alianza No hay nada nuevo Dentro de la alianza Pero es como si fuera Un día común De Layos Gamer Pero ya Ahora vamos a estar Mostrando Acuérdense Kingdom Layos Es tu alianza Tenemos varios lugares No voy a decir cuantos Pero tenemos varios Apoyamos a toda la gente Lo ayudamos Ellos son testigos Ellos son testigos De nuestra Fidelidad No te expulsamos Porque si Siempre hay una justificación Porque muchísima gente Me expulsaron Y yo estaba ayudando Si no respondes Y tienes muchos días En actividad Obviamente vas a ser expulsado En cualquier alianza Es así Vamos a ir a la tienda Voy a comprar pasafases Para hacer la dimensión Misión Bueno, compramos también esto Para seguir subiendo Nuestros personajes Vamos con él Y bueno Van subiendo Sus personajes Vamos a Misión Dimensión ¿Dónde estás? Misión Dimensión Misión Dimensión Misión Dimensión Misión Dimensión Juego en equipo Tierra sombra Evento Mundial Comienzo acá Una cara Batalianza Juego en equipo Doble Dimensional Mundo retorcido En gemelos Tierra sombra Evento Mundial Equimio La mejor forma De encontrarlo Es Entrar Y Misión Dimensional No sé por qué No lo han agregado Ahí adentro Bueno Nos vamos Y según los niveles Pueden ir consiguiendo Más insignias Yo me mando al final Porque ya tengo Un nivel máximo Y bueno Todos los días Se va reiniciando Pueden todos los días Hacen las 30 Entradas Un millón Si obtienen Lo que sería Aportación Aportación Vamos a hacer Listo Yo ya la tengo Desbloqueada No tengo que Repetir Voy a completar Usamos 10 Y ahí van a ver Las recompensas Ahí aumenta Mira 38 60 Autos 60 de aportación Vamos a subir Y vamos a ir viendo Porque hay muchísimas Recompensas Miren aquí obtuvimos esto Esto Aquí ya está ahí nomás Se pueden seguir obteniendo Los URU Aquí es mucho más fácil La verdad Bueno cuando llegan Sería máximo Ahí vamos Ahí vamos Cuando llegan al máximo Sería De esto Hacen click aquí Y ya tienen Un millón 600 mil de oro Siguiente recompensa Y nos dan 5 mil Siempre Por lo que me han dado 5 mil Incines de brecha Con las incines de brecha Se van a lo que sería Aquí abajo En la parte izquierda Inferior Tienda de apoyo Y pueden canjearla Por material Para aumentar rango De los personajes Materiales O objetos de mejor La verdad Que está muy bien Muy 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 bien Porque nos están dando Todos los materiales anteriores Ya mencionados Y que vieron Y estos también A ver si carga Mucho mucho más tarde Bueno ahí está Se decidió Cargar Tenemos Todos los personajes Que se pueden obtener Los que salían de brecha Dimensional Misión especial Los saltadores Aliados Y enemigos Se pueden obtener Aquí De las misiones especiales Y todo Derecha dimensional Y muy buena La forma de alternarlos La verdad que no quiero Sacar biometrías De ello Pero Esto sería Voy a mostrar Por ejemplo A ver que personajes Quiero conseguir biometrías A ver A ver No sé De buen pool A ver Vamos a sacar 1600 Y por el máximo 30.000 ¿Cierto? 30.400 No voy a conseguirlo No voy a gastar En ella Pero Si tienen Pueden sacar biometrías De ella Les da 400 biometrías Así Rápido Todo Si consiguen 30.000 De Serían estos puntos Insignios de brecha Me tengo que acostumbrar Todavía chicos Le dan 400 biometrías Todos los días En materiales Lo interesante Aquí Serían Piedras de norm Kit de equipación Bueno Todo sería interesante Para personas Que recién Están empezando También serían Los restos Misionales Que la única forma De conseguirlo Sería así Pero ya Como yo tengo 30.000 Bueno Personas que ya Tienen inventario Muchísimo Por ejemplo Esto A ver Materiales Mire Tengo 170.000 Entonces ya No es tan necesario Que esté farmeándolos Así que Lo que yo me voy Es por Lo que serían Los Kit de uniforme Son por 10 15 Son 150 Todos los días Que estarán dándonos Así que bueno Y lo que sería Piedras norm Objeto mejor Aquí pueden tener Los cromos de cómics Los que sería Que nos daban En Bueno Es que más o menos El Loki Los que estaban en brechas Así de fácil De ahí pueden ir tirando Varias veces Y se llenan de cromos Así que bueno Eso sería Misión Dimensión Misión dimensional Ahí está Ahora sí Mejor Misión dimensional Como que no me quedo Misión dimension Misión dimensional Esta sería La nueva mejora La verdad Que está muy bien Y ahí se puede obtener Lo que sería A ver Hoy toca El Star Lord Los jugamos De Star Lord La brecha de Groot Si no me equivoco No es la brecha De John Doon Bueno Algo así No me acuerdo Ya pasó a la historia Ahora nos vamos A leer Las mejoras Las mejoras no Vamos a ver Los nuevos Uniformes Uniformes Y decirles que están Descuentos No todos los uniformes Solamente los que Van a salir Los nuevos Los de Uncanny Y Lo que sería Imposibles Vengadores Y Agentes de atrás Tenemos el Uniforme de Luna Snow Que da Se aplica A ti Aumenta el daño Crítico y el daño De frío En Más 15% Aumenta el efecto De la habilidad De la repetición Aumenta el efecto De la repetición Aumenta el efecto De la habilidad Repetición Y ahora vamos A poner Activar el Full HD Para que se vean Mejor los uniformes Y eso Hacemos click Y la verdad Que los detalles Son Mirar el Luna Snow Así como un corazón De Jell Este sería El nuevo uniforme De Luna Snow Tenemos las habilidades Nuevas Que han cambiado Ahí vemos Y hay que irán Alrededor de la persona Del enemigo Sensación Ese era Cristal brillante Ahora vamos A esa Sensación Danzante A ver Está mezclado Con un color Tipo rosa Así Que se ve Mucho mejor Ahora vamos Con un baile Gélido Se ve mucho mejor Es épico Para mí hace mucho más daño Este personaje Este traje Que el de Andromeda Corazón Corazón Invernal Ahora vamos Con Corazón Invernal Genial Muy bueno Muy bueno Es recomendado El traje El anterior Daba solamente Aumenta el daño De frío Un 10% Y aumenta el efecto De la habilidad Repetición Y este está dando Una habilidad Un efecto más Aumenta el daño De frío 15% Y este 10% O sea 15% más Solamente con tener Uniforme Sale 1050 cristales Vamos con el siguiente Uniforme Vamos con el traje De Crescent El traje de Crescent En probabilidad De activación Altacar Con una probabilidad De 85% O sea Aplica ti Aumenta la probabilidad De crítico En 30% 4 segundos La verdad Que no va a mostrar Las habilidades Así No sé Que yo no Mucha diferencia No la uso Tanto Crescent La uso más De potencia Esa sería Patada de media luna Ahora vamos con Hachas Bueno Como que Hace más daño Pero no sale El pandita Muestra nada más Lo que hace Bueno Está mucho mejor Esa la carga Y vamos con La última Ataque volador Explosivo Genial Ahí parece el oso Dice Mi hijo Ahí está ahí Fuegando Ahora vamos Con el traje De White Fox Mire se me va poniendo solo Gracias Obviamente No tiene otro uniforme Así que sería el mejor Y sería Aplica a aliados Con liderazgo Resiste miedo 10% De aumento En todos los ataques Se aplica a aliados Así que es un Personaje super potenciador Vamos con Suave tentación A ver Que lo que hace esto Lo deja Engatusados Y nos vamos Con devorador De almas Está muy buena Muy buena Esa habilidad Vamos con el siguiente Traje que sería División A ver Si 750 cristales Todos los trajes Anteriores 1050 Se aplica a ti Aumenta en 20% Todos los ataques Reduce tiempo Control de masa 20% Y potencia Todas las resistencias Más 30% La habilidad que cambia Sería luz noble Con respecto Al traje original Que sería igual Añadiendo A bruja escarlata De fondo Haciendo más poderoso El daño Pero Lo que sería El traje Visión de moderno Y el visión De imposibles Vengadores Es igual Así que Las habilidades Han cambiado Totalmente Así que Sería hacer Una revisión De este personaje Pero como no lo tengo El máximo Quedará Si quieren Que lo haga Déjenlo En la parte De los comentarios Vamos con 750 A lo que sería Dientes de sable Me falta todavía 4 uniformes más Imposibles Vengadores Ancani Avengers Tenemos aplicativa Aumenta el daño Por impacto En cadena En 15% Cuando atacas Cambiaría Fiebre Animal Activa Una habilidad activa A ver Que es lo que cambia La verdad Que yo no tengo Así que No puedo decir Pero ustedes verán Ahí el cambio Deja Daño de sangrado Que más Vamos con el traje De Rose Se lo merecía También tiene Todos los personajes Mencionados Y Shang-Chi Y Silk Y lo que sería Madés Ucho También era Kamala Khan Tienen el nivel 70 Este uniforme Aumenta el efecto De la habilidad De uso de energía Y este Potencia La recuperación De pg De la habilidad Puñetazo De drenaje No sé cuál Sería mejor Pienso que este Bueno Cambio todas las habilidades Al parecer Todas las habilidades Vamos con Latigazo de Logan Una colaboración Con otro personaje De Eggness A ver Si Aparece Logan También ayudándola Vamos con Patada Succionadora De energía Genial Se ve mucho mejor Golpe Salvaje Mucho más daño No sé qué tanto La verdad Toque bajo cero A ver Hay una colaboración Con Iceman Que sería Bueno En la película Sale como que Su novio En los cómics También Pero como que Estuvo también Con Kitty Prye Y no sé Me voy a errar Y esto sería Aplastamiento De acero orgánico Ya tenemos Trajes de Pícara Y ahora vamos Con los trajes De Quicksilver Y Bruja Escarlata Cambian la habilidad Juego de pies Con estilo Vamos a ver Vamos a repetir A ver si no se tilda Esto es Ahí está Va como haciendo Un giro Mientras Se ve todavía No A ver Qué es esto Que sería igual Anterior Obviamente cambia Algunos efectos Velocidad de la luz Velocidad de la luz Vamos Sería igual Que los Otros movimientos A ver El final Si sería igual Dice que cambia Pero Días De trueno Y ya vamos a estar Viendo también La habilidad Con el uniforme Sería interesante Día de trueno Es igual Y van explotando Los otros La diferencia De los otros Van explotando No sé Si explotaban No sé Trajes de Bruja Escarlata Y sería Vamos con el único Uniforme que tiene Que tenía antes Reducción de 15% Del daño físico Sufrido Aumento del daño Mental 20% Potencia El efecto De la habilidad Hechizos De recuperación Reducción De 20% Si Ya de entrada Del 15% A 25% 10% más Es mucho Le aumento El daño mental De 20% Este tenía En 20% Y sería Más que nada Potencia De la habilidad Reducción Del daño físico Hechizo Potencia El efecto De la habilidad Recuperación Hechizo Recuperación Si De lo mismo Nada más que Y potencia 10% más Lo que recibe El daño físico Y cambia Las habilidades Que sería Sote Psicocinético A ver Que cambia En esto Si Mucho Más diferente Más Diferente Ráfaga Embrujada No suena También en español Ráfaga Embrujada Capacá Que en inglés Si Bueno Este Te puedes mover Manualmente No es infinito Es como el anterior Que sería Como un rayo Laser Infinito Pensé No Poder del caos Sería prácticamente Igual Nada más que Empieza a golpear Dominios Del caos Todos esperaban El tier 3 Para ella Pero bueno No se pudo Será para el próximo Se ve mucho mejor Que el anterior Mucho mejor Se ve mucho más Que hace más Damage Tiene mucho más Damage Listo Estos serían Los uniformes Los nuevos uniformes Que están Todos a 1050 Cristales Excepto No todos Sería excepto El de visión A 700 cristales Con la acción De uniformes Tenemos los Imposibles Y agentes De atlas Ahí vemos Agente de atlas Solamente hay que subir Los Es difícil Porque son dos Personajes premium El de luna Crescent Y white fox Es war master Si solamente Con conseguirlo Ya no sale Y aero Como no podemos Conseguirlo Directamente No estaría Vamos con Los imposibles Vengadores Uncanny Avengers Tenemos el traje De quicksilver Diente de sable Mierda Gallardo Row Bruja Escalata Y visión Se ven excelentes Todos Se ven epiquísimos Así que bueno Vamos Esto sería La colección de uniformes Nos vamos con Los nuevos Uniformes Vamos a Universo Marvel De aquí tenemos Todo Tenemos a Aero Que la verdad Los liderazgos No son tan buenos Mira el liderazgo Velocidad Cuando van a aumentar Todos los ataques Cosas así Proactivación Cuando te impacta De 50% Aumento garantizado De 75% De esquiva Dos segundos Y protege De un impacto Tenemos Aplicate Aumenta el daño De la habilidad Y también aumenta El efecto De la habilidad Alas de viento Que sería Alas de viento Esto Puede durar Más segundos Y el adicional Con el 5% Tenemos habilidades De aturdimiento Atadura Todo esto Tiki tiki La verdad Que son muy buenos Ahí ustedes Van a ir leyendolos Entran a su juego Ahí tenemos A Doctor Voodoo Seamos liderazgos Aumenta el efecto De todas las mermas En 40% Muy buen liderazgo Si está el delir Manda daño Desangrado Por 3 O por 2 Un cuarto por ciento Casi la mitad El doble Cuando se hace Habilidad de erupción Vamos a leer Bueno ya leemos esto Probabilidad de activación Un 90% De probabilidad De activarse Al atacar Un enemigo Con el efecto Veneno ¿Cuál sería Veneno? Aplicación Rayo Voodoo Explosión Explosión Mágica El tema Espíritu Aguant Con el efecto Veneno Bueno ¿Se ve que tienen Todas las habilidades Veneno? No Bueno aquí si tenemos Después con el panel Cuando utilices Una habilidad Rayo Laser Infinito Es un muy buen Personaje Va a ayudar muchísimo Pasar más pisos Y tierras de sombra Así que no es Ese es el personaje Se recupera la vida También Decirles Reduce el ataque De los enemigos Ah Invoca ilusiones También Convoca ilusiones Probabilidad de activación Cuando se usa La habilidad Erupción mágica De almas 90% Probabilidad de ser inmune De todo el daño De fuego 12 segundos Genial El daño De la habilidad Aumenta en 45% Y adicional En 45% También 12 segundos Grito de alma Excelente Se pueden obtener Ya como lo dije Anteriormente En selectores De biometrías Tenemos a Swordmaster No es el gran liderazgo Pero tampoco está mal 35% Aumenta en todas las defensas Pasiva Aumenta en todos los ataques Todas las velocidades 50% Probabilidad de perforar El efecto barrera Escudo Superarmadura Todas las defensas 5% El daño El daño La habilidad Aumenta en 25% Y el lesionar 45% Tenemos habilidades De aturdimiento De sangrado Ilumina Elasticidad También sangrado Aturdimiento Y se aplica a ti Obtener inmune De todo el daño También tiene invencible Inmune de todo el daño Quiere decir 4 segundos Dice aquí Pero para mí Tiene más Porque son habilidades Que están en nivel 1 O al máximo Ese es el tema Se aplica a enemigos Reducción de todas las velocidades Aturdimiento Daño de sangrado También Aquí tienen invencible 5 segundos Y también Otra inmune de todo el daño Es un personaje Prácticamente Intocable Lo malo es que Tienen que tratar De ir variando Entre estas dos Mientras van metiendo Lo que sería La 1 La 3 Y la 4 Que son habilidades Que no tienen Inmune de todo el daño O invencible No, sería ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba la tercera era? Tendría que meter Tercera 4 O 2 1 Después 5 4 O va a ser 3 2 5 4 1 Y así Porque este tiene 4 segundos Y este tiene 5 Así igual Ahí sería más o menos La forma de uso Siempre ir variando Entre el inmunito O el daño Invencible Y es un excelente Personaje Miren Esa espada Quiero verla de cerca Faltaría un poco más De detalle aquí En lo que sería El símbolo Pero lo que sería El personaje Se ve excelente Y bueno La información Esa espada Se llamaría La espada Fuxi Bueno Ya estarían Todos los personajes Ya hecha La revisión Vamos a probar El tier 3 De nuestro Querido Amigo Vamos a probar La habilidad Vamos a tildar Un poco El video Es un video largo Así que espero Que estén cómodos Estén disfrutando De esta actualización Ya se vienen Más videos Rebosantes En el canal Muchísimos videos Así que No olviden de seguirme Estar al tanto De todas Las redes sociales Tenemos fanpage Twitter Grupo de Facebook Y si te unas alianzas Tenemos grupo De WhatsApp Vamos a cargar Rápidamente La habilidad Vamos a cambiar El traje Uniformado Aceptamos Si se escucha Un grito Cosas así O Es mi hijo No está pasando nada Ahí tenemos Número 5 Van explotando Los autos Dejando un daño De De aturdimiento Que lo que es Que deja Dejando estabilidad Daño físico Y ahora nos vamos Con la Epic Abilidad Miren eso Destrucción Cuanta destrucción Vamos con Azte Vamos a seguir Activa Hacer 15 Hacia mi Ahí vamos 218 218 Hits Vamos Creemos rápido Todas las habilidades Y nos vamos con la 6 Lo que pasa es que Yo tengo desactivada La animación De las habilidades Tier 3 A ver Es que Para hacer Batalla Activar Efectos Especiales Activar Animación Efectos Especiales Sería Este Ahí está Este sería La 5 Esa es la 5 Prácticamente es como Una habilidad De Tier 3 Esa es la 5 Ahora vamos a ver La 5 Quedó cara De fuego Ahí Se está Buggeando Todo el juego Super Lag Vamos con la 6 355 Golpes Bueno Yo voy a desactivar Porque si no Después Chaf Fui Ahora sería La habilidad De Manetiger 3 Podemos Probar El nuevo Traje De Visión Esperamos Un segundito Y Y ahí tenemos La joya solar Yo le digo Joya solar Pero no sé Luz noble Se ve genial Ha cambiado Totalmente El personaje También tenemos Los 3 Que sería Potencia Pero la 5 Sería lo más Épico Y la 4 También es bastante Igual Se ve genial Super mejora Para Visión Solamente Con el uniforme Sin uniforme Miren Con el uniforme Este Ya se mantienen Las mejores Así que Como ven Se mantienen Las mejores Solamente El traje nuevo Le daría Aumentar Todos los ataques Se potencian Las resistencias Y todo eso Se ven genial Vamos con el traje De Luna Snow Nosotros Vamos con el de Quicksilver Disfrutear 3 Hicimos Misión de dimensión Hay que probar Todavía 6 traje más 8 uniformes Ok Yo creo que No sería Necesario Lo estoy mostrando Ya Así que No lo vamos a mostrar No sería necesario Porque ya Le mostré Todas las habilidades De los uniformes Nuevos Pero bueno Era el Tío 3 Así que Cerramos Salimos De aquí Para no hacer Tan largo El video Se está Reboogando Ya van 38 minutos Jujuu Super revisión De muchísimas Cosas agregadas Así que Bueno Eso sería La revisión Si me faltó Una Ah Voy a mostrar Los jefes mundiales Definitivos Pero eso va a quedar Para un video Aparte Solamente voy a mostrar Que ha cambiado Eso Así que Nos vamos a Jefes mundiales Definitivos Que tienen Hasta aquí Jefes mundial Y ahí vemos Que se ha agregado A Bruja Escarlata Tenemos la de Imposible Vengadores Agente Refrescante Dice Esfera de energía Que congela Al instante Todo lo que Toca Y así Bueno Pueden ir Haciéndolas Pueden conseguir Lo que sería Odín De fortaleza Y aquí Y aquí Pueden conseguir Lo que sería Pluma de Fénix Y cristales Macra No me interesa Tanto eso Pero vamos a hacer Las fases Para obtener Las primeras Recompensas A ver Por lo menos Voy a probar Estos dos Encima de ese jefe Del día Hecho Así que Aquí decir También Eso Que se puede cambiar El jefe del día Pueden ir cambiando Reinicio automático Van eligiendo Quien quieren Que sea Por ejemplo Que yo quiero formar Libros de Universal Que me hace falta Porque subí a Thanos Ponen 14.500.000 Para que le toque El Si ponen Reinicio automático 14.000.000 Es una locura La verdad Pero si quieren eso Bueno Esa es la forma Pero yo no voy No voy a hacer eso No voy a malgastar el oro Así Voy a esperar El jefe mundial De día Algún día En algún momento Tienen que tocar Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No sé cómo irá la ronda No sé cómo es esto Un jefe Nivel de asalto Voy 353 Bueno Y ahí van viendo No sé No sé Tendría que fijarme Qué día va tocando Cada uno Porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No Sería un día Cada uno Hoy es Miércoles Miércoles Puede que mañana Jueves Empiece él Y así O que ya mañana Ya el jueves Sería reinicio Semanal No sé No sé cómo tocará Así Bueno Eso sería todo Ya va a estar saliendo Un video Superando lo que sería Bruja Escarlata Y Quicksilver Imposible Vengadores Que serían Con esos trajes Que se han vuelto Jefes Definitivos World Boss Ultimate Y bueno Acuérdense De cobrar Lo que sería Esto Ya está muy largo El video Así que ya Un poquito más Que le hace Y lo invito A suscribirse Ponerle like Al video Compartirlos Con sus seguidores Compartirlos Con sus amigos Con sus contactos De Marvel Y Tufay Y con cualquier otra persona Tratemos de llegar Antes de fin de año A los 10.000 Suscriptores Ayúdenme Así sigue creciendo El canal Nos vemos Bendiciones Lallitos Shhh